El acceso medieval desde la Medina de la Alhambra a la Almunia del Generalice... ...se hacía desde la puerta de Baba al-Farach, puerta del Consuelo... ...que es del siglo XIII... ...y comunicaba el palacio de Muhammad II en el Partal Alto... ...con la nueva Almunia que él mismo establece... ...aprovechando la sequía que había abierto su padre Muhammad I en Al-Ajmar. Esta puerta se complica en el siglo XIV... ...y se le hace una doble puerta para que tenga recodo... ...y ya en la época de los redes católicos... ...se hace unas caballerizas y un rebellín... ...para defensa de toda la puerta... ...pasamos desde la Puerta del Hierro... ...hasta el barranco artificial que se llamaba Inaljatí... ...que es un barranco que divide la Alhambra... ...la Medina de la Alhambra y la Almunia del Generalice... ...este barranco lo conocemos en la actualidad... ...como Cuesta de los Chinos. Desde el barranco de la Cuesta de los Chinos... ...se entraba al callejón medieval... ...que estaba fortificado por una pequeña puerta... ...de la que quedan restos arqueológicos... ...se asciende hasta una doble puerta... ...que daba una a la huerta... ...y otra seguía ascendiendo hacia el Palacio... ...también hay un gran pilar abrevadero para los animales... ...llegábamos por este callejón ascendiente... ...hasta los patios de acceso... ...que son el Patio de la Guardia... ...y el Patio de las Caballerizas. Este camino medieval se abandonó... ...en la etapa cristiana... ...y se arruinó... ...fue recuperado por el patronato del Generalice... ...en los años 1921 a 1925... ...y luego restaurado... ...y consolidado por Leopoldo Torre Balbá... ...en su etapa hasta el año 1936... ...realmente... ...su uso ha quedado ya abandonado... ...en el momento en el que en 1972... ...Francisco Prieto Moreno construyó el Puente Nuevo... ...que une la Medina de la Alhambra... ...y la Almunia del Generalice".